Me falta que me quites mi alma Para que entiendas Para que ya no quedaba Aquella onda que antes bailaba Se ha cansado Y ahora nos da la espalda ¿Dónde está el amor? ¿De qué tanto ama? ¿Por qué no nos aprende? Y rompe nuestra calma Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volver a comprarme todo ese pelo Tengo contado a vosotros en los besos que nos amamos Y tu positiva Y me hagas perdido en mis otros labios Yo no quiero carencias de otros labios Yo no quiero tus manos en otros manos Porque yo No quiero que volvamos a entenderlo ¿Dónde está el amor? Del que tanto habla ¿Por qué no nos sorprende? Y rompe nuestra calma Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a cantar de julio Volveré a cantar de julio de este cielo Haré que olvides una vez que no me quedo Déjame tan solo que no se toque Déjame que voy a detener las horas Volveré a cantar de julio de mi pecho Haré que todo este cielo sea su gloria